hoy os traemos nuestra experiencia en una tienda de lujo en medio del desierto australiano os vamos a enseñar un poquito más sobre el sitio en el que estamos trabajando y os contamos por supuesto porque estamos una noche en esta tienda de lujo también cuánto vale pasar aquí una noche quédate hasta el final para ver los impresionantes paisajes que tenemos aquí cada día y cómo es esta tienda de lujo todo el mundo que significa bienvenido en el idioma banjima que es el idioma aboriginal de esta zona de la región de pilvara y os preguntaréis qué hacéis en una luxury tent pues resulta que el señorito david ganó empleado del mes en australia y de toda australia en carichini national park en el eco retreat y como esta era mi recompensa y lo podía compartir con quien yo quisiera pues nadie se apuntó faltaría antes que nada recuerda que nos puede seguir en todas las redes sociales para conocernos un poquito más y acuérdate de suscribirte darle a la campanita para no perderte ningún vídeo y ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo y por supuesto también dale like y todas esas cosas que ya tú sabes y ahora sí que sí no nos enrollamos más y empezamos carichini eco retreat es una de las principales atracciones de ecoturismo aquí en australia es un lugar bastante conocido y está situado a 1500 kilómetros al norte de perth y por si no lo sabíais es el segundo parque nacional más grande de todo western australia y aquí es donde vivimos y trabajamos hasta que finalice la temporada en octubre el complejo podríamos decir que es como un glamping donde tenemos tiendas ecológicas de estilo safari y campamentos así como un restaurante bar está ubicado casi en el centro del parque nacional carichini junto a joffrey a poca distancia de los cañones de wino y hancock y sabíais que los paisajes naturales de zona fueron formados hace más de dos mil millones de años con sus cañones acantilados rojos cascadas y pozos de agua el retiro tiene diferentes opciones de alojamiento para una amplia gama de presupuestos hay sitios de camping y caravanas unas pocas cabins muy simples con baño compartido tiendas estándar con instalaciones comunes y las tiendas con baños privados dentro de ellas estas tiendas están organizadas en looks que salen desde el área central de recepción bueno y ahora sí que sí allá vamos a enseñaros la luxury tent en la que hemos pasado dos días como estaréis viendo es muy elegante y aunque quizá no son especialmente bonitas por fuera por dentro son bastante espectaculares cómodas y modernas con una terracita de madera su cama king size en medio baño privado totalmente cerrado y súper bien equipados hay unas amplias ventanas con cremallera y tienen unas puertas correderas de vidrio para desde dentro poder admirar el paisaje sin que entren los insectos un ventilador en el techo y aire acondicionado muy importante y necesario aquí en el desierto casa sé que no es culpar ser millonaria com si ploués sense anar els bitllets pels aires y y y Gracias por ver el video. Y por la noche tenemos un cielo totalmente estrellado que hace que la experiencia de alojarse en el desierto sea todavía más mágica y además acompañada de los aullidos de los dingos. Y os vamos a contar a continuación todo lo que incluye cuando tú reservas la Luxury Tent. El desayuno continental que es tipo un buffet más el hot breakfast y todos los cafés ilimitados. También te incluye unas bebidas de bienvenida en el restaurante. Una bolsa de picnic lunch para cada día que te alojes en la tienda. También tienes el minibar con una gran variedad de bebidas y de snacks, el cual te hacen un refresh cada día. Y como era de esperar, servicio diario de limpieza. Sin embargo, encontramos un punto negativo en estas tiendas. En el Eco Retreat existen tres Luxury Tents que están alojadas justo en el centro del complejo. O sea, que no es que tengan unas vistas tan espectaculares como si las tienen otras tiendas que no son ni tan especiales ni tan caras. Y os vamos a contar cuánto valen estas tiendas. Pero antes, vamos a jugar al precio justo. Déjanos en comentarios desde ya cuánto dirías que vale una noche en esta tienda. Y su precio es de 850 dólares por noche. ¿Qué te parece? ¿Y tú pagarías este precio por vivir una experiencia de lujo en el desierto australiano? A ver, pues te tiene que sobrar el dinero. Porque si no, está un poco difícil de pasar. Y aquí a la gente, a más de uno le sobra. A los australianos le sobra. Porque si dices que son 850 dólares, pero mínimo te tienes que quedar dos noches. Simplemente también deciros que el Eco Retreat, como hemos dicho, tiene un restaurante en el cual también trabajamos nosotros. Este restaurante está al aire libre y en el corazón del complejo. Y justo al lado también se encuentra la recepción. El Eco Retreat es una opción genial de alojamiento si estás en el Parque Nacional, que sí o sí debes visitar si estás por el norte de Western Australia. En definitiva, este es un lugar ideal para hacer senderismo, admirar maravillas geológicas, piscinas naturales y disfrutar de un panorama bastante épico y que te dejará con la boca abierta. Buenos días por la mañana. Estamos de camino a desayuno. ¿Cómo hemos dormido? Como bebés en esta cama, súper desfomados. Lo necesitamos. Es un sueño profundo. Hemos tenido un día de descanso y encima de celebración. ¿Por qué? Estamos de celebración. Comunican por el pinganillo que tenemos una última noticia. A ver, aquí tenemos a la entrevistada. Se confirma que nos conceden la COVID Visa. Tenemos un año en Australia gratis. El Gorge o la Alhanta o el cañón más cercano aquí al Eco Retreat y es esta de Geoffrey. Y nada, vas caminando por ahí, por la senda, unos minutitos y llegas. Pero nosotros continuamos por aquí porque queremos llegar al restaurante. Eso no es una pasada, estas vistas y este suelo. ¿Sabéis de qué es época, chicos? Época de reptiles. Que ya estamos viendo serpientes. Cada día hay una que veamos. Serpientes, lagartos. Bueno, no lagartitos. Lagartos. Ahora os enseñaremos un vídeo. Se acabó lo que se daba. Volvemos a casa. Estamos súper agradecidos de que nuestros compañeros hayan pensado en David para proponerle como empleado del mes. Porque la verdad es que se lo merece. Muchas gracias. Es uno de los más trabajadores, doy fe. Y obviamente también muchísimas gracias a la manager, ya que fue una experiencia de 10. Y estamos súper contentos de que nos ofreciera esa opción de ir a la Luxury Tent una noche como recompensa. Sí, porque no nos lo podríamos permitir o creo que no querríamos pagar ese precio, sinceramente. Así que... Fue un detalle. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Simplemente deciros que estamos trabajando muchísimo estas últimas semanas y no nos da la vida para estar activos en todas las redes sociales. Pero no os preocupéis porque el mes que viene se acaba la temporada y entramos ya en temporada baja y tendremos muchísimas horas menos de trabajo. Con lo cual se las podremos dedicar a las redes sociales. Y nos tendréis aquí de nuevo... Un fallo. Así que con todo el curro que hacemos, ayúdanos dándonos un buen like, suscribiéndote y esperamos poder tener más tiempo libre para dedicarnos a los vídeos. Y queremos aprovechar para darle un fuerte beso y un fuerte abrazo a toda nuestra gente de España, que seguro que más de uno nos está viendo. Y que sepáis que nos acordamos mucho de vosotros también. Muchas gracias por vernos, amigos. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo o quizá este domingo con otro vídeo extra, si nos da la vida. Y eso es todo. Lo intentaremos. Sí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo! ¡Fucking money, man! ¡Billetes en no sé qué, no sé qué, no sé qué. A nuestro canal de YouTube, Viajando Boy. En el vídeo de hoy os traemos un vídeo sobre el espectáculo. ¡Chao! ¡Toma! ¡Zanaru! ¡Va, que diga! ¡Konichi guau! ¡Va, que diga! Una experiencia. Bebé, no, va en serio. Bebé. ¡Céntrate, por favor! ¡No puedo! Sí, por favor, ¿qué es el esfuerzo? No puedo. Son paraúnes muy difíciles para mí, muy despés. Viene así a mi tontilla. Y la mosca se me está metiendo en el ojo. ¿Qué? ¿Pero qué les pasa? Me venen totes a mí, ¿eh? Podemos decirlo de... Hora de recoger, ha llegado el momento. Nos toca abandonar la casa de Gran Herman Ubi.